El lateral de Boston River viene hacia atrás con Carlos Valdés, atento que sale el arquero Santiago Silva, Silva sobre el sector zurdo Va a manejar la pelota por parte de Alexander Machado, Machado que pierde el balón, recupera Chiglotti, Chiglotti Va a girar y no puede ahora López, toca Monserio, Monserio lo ve en la treza Viene Nacional por el sector derecho, va al centro sobre el área y gana con golpe de cabeza para sacar Mancebo Va por parte del conjunto de Boston River con José Alberti La marca del Torito Rodríguez, juega hacia la derecha para Alan Rodríguez, pelota hacia el medio Otra vez con cabeza levantada la pide Rodrigo Viega, el pajita te entrega por abajo para que lleve a Agustín López Va a llegar Alan Rodríguez, se llega sobre Alexander Machado, va a girar ante la marca de Lozano Recupera de primera el Torito con Chiglotti, Chiglotti con Monserio, Monserio de primera sobre Castro Buena llegada de Nacional por el sector zurdo, insisto, la cancha nada bien, nada bien Marca sobre la derecha, Guzmán Rodríguez, toca no para Carvalho, le puede pegar, viene Carvalho Lo tocan para adentro del área, viene para Treza, Silva, Silva, prosigue Treza, puede estar el gol de Nacional El centro es de Lozano, la baja Chiglotti, remate, el Carvalho De Nacional Carvalho A los dos minutos de comenzado el juego rápido El conjunto tricolor, pero verdaderamente rápido el capitán Carvalho dentro del área luego de que la bajase el argentino Chiglotti Nacional ya, ya le da la tranquilidad del partido ganando un gol contra cero Moviendo muy rápido la pelota Nacional, teniendo mucha gente fase ofensiva Y después de que Treza no consiguiera convertir frente al guardameta Recupera nuevamente la pelota Nacional Y el envío cae al área y como vos dijiste, asistencia de primera de Chiglotti Y de primera, de izquierda y abajo Es el remate de Carvalho Carvalho, el volante central, metido en el área Así empezó a jugar el partido del tricolor Por eso a los dos de juego ya está ganando el compromiso Es el segundo de Carvalho en el torneo Vamos que vamos El Fútbol País Que no puede haber invasión Aparte no es de ahora, es más vieja que el agujero del mate Que no puede haber invasión Y si hay invasión se repite, antes no pasaba nada Porque no había bar y no se podían comprobar Algunas veces en línea en lugar de estar mirando Lo que tiene que mirar, miraba por otro lado Pero bueno, hoy está el VAR Hay invasión Si hay invasión del equipo que remata el penal Y si hace el gol se tiene que repetir Si sucede al revés, también Bueno, y en este caso hay adelantamiento del arquero Bueno, ¿qué le van a hacer? Bueno, viene Felipe Carvalho Nacional cambió todos los ejecutantes Es increíble Cambió todos los ejecutantes Va Felipe Carvalho 15 minutos El primer tiempo Nacional por el segundo La orden de Cristian Ferreira El tercer penal para el conjunto tricolor Hasta el momento ganó Silva Viene Felipe Golazo Gol De Nacional Felipe Carvalho Le rompió el arco Fuerte arriba Silva Interpretó que debía quedarse parado Pero Carvalho le pegó como un caballo Esa es la verdad Felipe Fuerte arriba Nacional 2 Boston River 0 En Flores No fue una flor Lo de Carvalho Nacional 2 Boston River Y el partido muy complicado para el sastre Le rompió el florero Es lo que puede decir Y además El duelo entre uruguayos Lo ganó el de Nacional Porque Silva le ganó el duelo A un argentino Y a un colombiano Y Carvalho lo que le puede decir a esos compañeros Muchachos Los penales se patean así Le rompió la red Es impresionante el disparo de Carvalho Arriba inatajable Se pone Nacional 2 a 0 Después de rematar por tercera vez Un tiro penal Con la actuación del VAR Y bien el VAR en las decisiones Gana Nacional 2 a 0 Empezó el partido Y el tricolor ya lo está abrochando Es el tercero de Carvalho En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Viene por parte de Carvalho Carvalho escapa muy bien ahora De los delanteros de Boston Y lo lanza Correa Castro Qué bien Carvalho Viene el colombiano Nacional Por el tercero Gigliotti Lo tiene 3 Arribate Gol 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 El de Nacional Alfonso 3 a 3 a 3 Dentro del área Gigliotti no la pudo bajar Y apareció 3 al minuto 46 Para decretar el tercero Debió llegar antes Nacional 3 Boston River 0 Todo Absolutamente todo En el primer tiempo El lujo inicial De esta jugada Importante Nacional El ataque Felipe Carvalho Se saca dos hombres de arriba Con pierna derecha Y mete un pase cruzado Cambiando de frente De izquierda Para la penetración De Castro Que esta vez Que esta vez En lugar de ponerse a hacer amague Fue hasta el fondo Y metió el centro de la muerte El que no pudo conectar Gigliotti Y Treza Que estaba libre Porque todos fueron Sobre el centro delantero Grandote argentino Esta no perdonó Y la mandó cruzada Para poner a Nacional 3 a 0 arriba Ventaja clara Contundente Y que refleja lo que pasa en la cancha Gana Nacional 3 a 0 Es goleada Y Boston River Está pasando muy mal Es el primero de Treza En el torneo Vamos que vamos El fútbol país Ocampo Viene Siloti Llama de Cince Baja y está con Zaballa Viene el cuarto Nacional Viene Zaballa Zaballa Bebibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibibob ¡Gol! ¡Gol! El Nacional, divi, 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 Zavala Zavala le da el cuarto al conjunto tricolor A los 18 del segundo tiempo Zavala Dulce Zavala para el conjunto tricolor Cuatro goles contra cero Y Zavala, la buena noticia Que volvió a convertir Nacional Golean Flores Consigue nuevamente tres puntos Y riquísimo es el resultado con este gol de Zavala Porque es la victoria con goleada Cuatro a cero con gol de Zavala Que como lo acaba de decir Bertolini Vuelve a anotar Y un delantero que dice No, no me saquen, eh Gigliotti se quiere quedar en la cancha Y Nacional con Gigliotti Que quiere hacer su gol Quizás llegue al quinto Gana Nacional Bien Gana sobre Boston Logra la victoria con goleada Gran estímulo para la Copa Es el segundo de Zavala en el torneo Vamos que vamos El Fútbol País Cámara en la repetición Que podrá otro lugar es eso Testificar realmente Si este jugador de Boston Cuando estira la pierna Lo derriba a Ocampo O hay simulación de Ocampo ¿Me parece? Otra cosa no veo Sí, el jugador no protestó nada El de Boston River No protestó absolutamente nada Nada Como que también se entregó A la decisión Se entregó A la decisión Del árbitro del partido Va a venirse el penal Le va a pegar Felipe Carballo Puede estar el quinto Del conjunto Tricolor a los 35 minutos En el arco Santiago Silva Carballo Ya hizo dos Será el tercero Será el tercero De Felipe Carballo La mirada por parte del capitán Viene Carballo Gol De Nacional Felipe Felipe Carballo Tira cruzado Silva sobre el palo Izquierdo Carballo Y el tercero Y el quinto Para Nacional 5 a 0 En Flores La verdad Es una florería Y triplete histórico Para la carrera De Felipe Carballo Mediocampista Con gol En Nacional Mediocampista Con gol Y no perdonó Del punto penal No hizo lo que otro Le ocurrió a sus compañeros Y la goleada se concreta Gracias a este volante Que a veces El hincha Nacional No lo valora tanto Es infravalorado Y es un jugador Completísimo Carballo Va y viene Y además Lanza desde afuera Siempre busca el arco Llega al área Goleada Gran triunfo de Nacional Necesitaba esto El tricolor Para pelear el campeonato Y para prepararse De la mejor forma Para la copa Con Carballo Como héroe Es el cuarto De Carballo En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País Y acá viene Cándido Sobre Braña Ocampo Lo bajaron A Cándido Maxi Villa No pueden No pueden con Ocampo Tampoco ahora No pueden Con Braña Ocampo Es tiro libre Para Nacional 5 a 0 Quedan 9 Y algo de adición Y yo qué sé No sé qué decirte Edward Pero Como que Si viene Si viene Si viene Un golcito más Que no le sorprenda A nadie No 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 Porque No hay manera Que Boston Lo corte A Nacional Lo frene Solo es Nacional El que pone La regla del juego Si quiere hacer Más goles Lo va a hacer Acá El tiro libre Para el conjunto Tricolor Se va a venir El remate Espera Zabala Viene Zabala Espera dentro del área Ahora nuevamente Coelho Más Fagundes Viene Zabala Saca Con golpe de cabeza Ahora despejando la barrera Llega hacia atrás Tocando Lozano Viene Lozano La mitad del campo Va a colocar otra vez La frota Para dentro del área Busca el sexto Conjunto Tricolor Golpe de cabeza En el fondo Va con el anticipo Y no podía Joaquín Tresante Falta en el número 14 Es el gol 21 En su carrera Y Boston River Se convierte En su principal víctima Ya lo anotó Cinco veces A Boston River Cuatro defensor Y tres a Juventud Viene Boston Va a recuperar Carvallo Carvallo que juega Para David Zabala Tres de Carvallo Otro de Zabala Y el otro de Alfonso Tresa viene a la pelota Para Fagunde Se está el sexto Fagunde 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 Gol 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 De Nacional Fagunde La definición Por encima De Silva Que pase De Zabala Entre líneas Esperó hasta el último Intento Fagunde Si el gol Es el sexto Si Nacional Se lo proponía Venía el sexto Y llegó Fagunde 6 a 0 Y con un ataque Veloz Primero Zabala Mete una pelota Para la penetración De Fagunde Pero acompaña Ocampo Y entonces Ocampo También colabora Para liberarle El espacio A Fagunde Que además Define De forma Esperta Que manera De pincharle La pelota Ante la salida De Silva Para meter El sexto Gol De Nacional Un aluvión De goles Aluvión De goles Florería completa Dijo Bertolini Hace un rato Y ahora si Regalo de Flores Para todos los hinchas Tricolores Victoria Nacional Goleada Espectacular Es el tercero De Fagundes En el torneo Vamos que vamos En Fútbol País